Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video Ya se habrán dado cuenta que estoy con un nuevo atleta Bueno, tenía un trek antes Lo vendí y me compré esto que me sirve un poco para hacer del deporte Pero ahí estamos Seguro muchos se preguntan por qué no estás subiendo el video Qué ha pasado y todo lo demás, pues no Así que en este video les voy a cortar un poco de lo que he venido haciendo De lo que quiero hacer, algunos proyectos que tengo en mente Y también del MIT que va a ser el 9, el sábado próximo que se viene ya Bueno, primero que nada quiero aprovechar y agradecer a Dios por cumplir un año más de vida Porque mañana es mi cumple, lunes 4 de marzo porque estoy grabando un domingo Y nada, muchos se preguntarán cuánto cumples ahí los sapos Pero no les voy a decir nada, ya estoy entrando a la edad de Cristo Pero igual seguimos haciendo deporte, esa es la idea Y tenemos planes para el auto también, así que vamos a hablar qué tenemos en mente Bueno, no he estado subiendo video porque he estado trabajando ahí unas semanas atrás Justamente con el propósito de ahorrar un poco de plata Y ya empezar con el proyecto, cómo va a ser el tema del motor Algunos arreglos que está bastante pendiente el tema del suspitoso Les cuento porque muchos me han estado diciendo por qué no está subiendo video y todo eso Así que tengo dos cosas en mente La primera es invertir en el motor que me cuesta alrededor de 2.500 a 2.000 dólares Es un motor respetable de 210 HP por ahí, que pueda mover bien el carro Y lo otro es un proyecto más que todo para trabajar Un taller, abrir un taller para hacer servicio de mantenimiento Tema de lubricentro, afinamiento electrónico y todo eso Estoy trabajando para poder definir en cuál me voy En invertir en motor o en invertir en un negocio Que a futuro me va a dar, digamos, algo de ganancia para poder trabajar en el Rx7 Otra cosa que tengo en mente también es que ustedes pueden ser partícipes del proyecto Tal vez alguna empresa o alguien que quiera apoyar O ustedes, los suscriptores que quieran apoyar y formar parte del proyecto Estoy ahí pensando, proyectando, crear un club, Planet Racing Club Y a futuro formar un team también Con toda la gente que va a ir apoyando con el proyecto Puede ser con lo que puedan, ¿no? O sea, nadie está obligado, digamos, a colaborar con Con un cierto cantidad Puede ser con un sol, dos soles, no sé, o diez, veinte Pero eso depende de cada uno Vamos a ver cómo lo hacemos, madurar la idea y empezar el proyecto Gente, les comento también que este sábado 9 de marzo Vamos a tener un Meet en Campo de Marte Regresamos a Campo de Marte después de tiempo La primera vez tuvimos muy buena acogida Y siempre hemos llenado Campo de Marte He creado el evento en Planet Racing en la página oficial Y hay más de 500 participantes Así que vamos a llenar Campo de Marte Lo que sí les digo es que está prohibido hacer cualquier vandalismo Intentar hacer piques o drift o lo que sea Porque eso puede ocasionar algún tipo de accidente Y nos va a afectar a todos A partir de la una y media nos vamos a dirigir a Agua Dulce Les digo porque en el momento se va a llenar de gente Y nadie va a saber a dónde va Así que gente, todos los suscriptores están invitados Para este 9 en Campo de Marte Planet Racing Meet va a estar buenazo Y vamos a estar con las dos máquinas También el vice vamos a llevarlo Para practicar un poco de saltos Para los nuevos suscriptores Y la gente que aún no ha visto Vamos a ver qué motor tiene adentro, afuera Todo el carro ya Para que sepan cómo está el auto Y no tengan duda Ya algo Por ejemplo, el motor sigue con el mismo que compré Que es un motor doble carburado 3T Es bien básico La verdad no tiene nada de extras ni nada Excepto doble carburado Es más, está libre Y se para ensuciando Y otra de las cosas es que la gasolina se evapora Y cada vez que arranco tengo que echar gasolina Y nada Aquí entraría un motor No sé He estado pensando en un 3SGT Un SR20D Un BIMS La verdad Uno de esos tiene que ser Pero hay que seguir trabajando Ese es el tema del motor Vamos a ver un poco adentro Adentro, a ver También le faltan algunos arreglos Tales como el tapizado El asiento Alfomera al piso El tablero también Está un poco descuidado Pero bueno Ahí hay que Trabajarlo adentro también El tema del Suspe también Por ejemplo Seguro dicen Oh y por qué está abajo Que le has metido Le has metido Coilovers o algo La verdad Están con su mismo resorte Solo que hemos cortado Así que cambiarlo también Hay que cambiarlo también La suspensión Bueno Si ustedes han visto Por ejemplo El primer video del auto Como lo rescaté Hemos progresado bastante Porque el auto No tenía forma Ni nada Y tuvimos que cambiar Literalmente todo Pero es un proceso Que demanda tiempo Y plata más que todo Y la verdad Yo he estado yendo poco a poco Y estos últimos meses He estado ahí Con el tema del video El Dakar Y todo eso Así que no he estado trabajando Y me quedé sin plata Pero hay que empezar a trabajar Y trabajar el tema del motor En fin Para terminar Gente Dejen su comentario A ver Qué es lo mejor Que podría hacer yo Invertir en un motor Para mi RX-7 O abrimos un taller Para hacer mantenimiento De sus carros Y ustedes Que muchos me han estado diciendo Cómo hago esto Dónde puedo hacer esto Y todo lo más Así que Podemos empezar por ahí Bueno Y saluditos Para nuestros amigos Ahí Suscriptores bien activos Alan Alarcón Jimmy Jordán Y Rodrigo Sánchez Y ahí toda la gente Saludos Arequipa Dejen su comentario Para el próximo saludito Y también vamos a sortear Una sesión de fotos Comenten ahí Les vamos a contactar ustedes Así que nada gente Nos vemos en el siguiente videito